Para mí lo que es importante es intentar, como siempre en esto, que sea el tercero que te pone un precio. Entonces, el momento que eres tú que das el precio, el vendedor, pues ahí es donde te puedes equivocar. Lo que quieres tener es la oferta del comprador y ver por dónde viene. Siempre y cuando y puedes, porque a veces te presionan para que le des un rango, para si lo puedes evitar. ¿Tú siempre recomendarías que pidas precio al otro o no? Sí, obviamente el que muestra primero las cartas te da una ventaja. Bienvenida, bienvenido, corte al habla. Y hoy tengo conmigo a Joshua Novi, que es un veterano de los negocios digitales, fundador de Antebenio, empresa que cotiza en el Alternex, el equivalente del BME Growth en Francia, y de la que Joshua vendió ya todas sus acciones en 2016. Pero bueno, marcó un hito. Creo que fue la segunda compañía, empresa española en cotizar, o sea, tecnológica en cotizar en algún mercado. Luego entramos ahí. A día de hoy, Joshua es managing partner en Bondo Advisors, que es una boutique y asesoría de fusiones y adquisiciones en sectores de tecnología, marketing y media. Y además que son, yo creo, uno de los actores con más movimiento del sector. Y de hecho, bueno, si seguís a Joshua por LinkedIn, va comentando este tipo de movimientos del sector que yo creo que nos viene muy bien a los que estamos interesados. Bienvenido, Joshua. Buenas y muchas gracias por tenerme aquí. Nada, un placer tenerte. Hoy me acompaña porque, claro, ha escuchado hablar de adquisiciones y fusiones y se ha puesto nervioso, pues como un perrillo cuando me voy a una pelota de tenis. Así que se ha venido para aquí para el podcast. Luis, CEO y fundador de Product Hackers. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenas, encantado de volver a estar por aquí. O sea, que, estupendamente. Hueles dinero y vienes. O sea, cuando se habla de dinero, viene al podcast y no... Totalmente. Tiene sentido. Sí, hace bien, hace bien. Joshua, para romper un poquito el hielo, tú eres americano, criado en Italia, en Milán y desde hace mucho tiempo estás en España. ¿Qué te ha aportado a ti este crisol de culturas? ¿Notas que te ha ayudado un poco, te ha favorecido luego en el mundo de los negocios? Sí, sin duda. Sin duda, haber vivido en varios sitios y hablar varios idiomas, pues ayuda, ¿no? Ayuda en... Pues oye, cuando estás haciendo negocios siempre hay diferencias culturales, aunque obviamente no las conozco todas, ¿no? Porque al final a veces tratas hasta con un país asiático, con Oceania o... Pero sí que haberte de alguna forma relacionado con gente distinta, pues hace que sea más sencillo pues tratar con ellos y adaptarte. Claro. En tu caso, además, creo que tu padre ya era empresario, ¿no? Ya está metido en un mundo de inversión y por lo que he visto tu hija, Rebeca, ha montado un... ¿Una escuela de skate puede ser? Ha montado un negocio, ahora nos cuentas. O sea, que sois una familia de emprendedores empedernidos. ¿Cómo lo se lleva eso en la familia? Bueno, de hecho, en el caso de mi padre, él empezó... Él estuvo casi toda su vida como empleado, pues de distintas compañías, oye, siguen puestos de dirección. Curiosamente, o no tan curiosamente, estaba en MNI. Y lo que pasa es que cuando cumplió ya 50 y muchos, y bueno, hubo un cambio, lo típico, en una de las compañías donde estaba, pues se encontró en la calle y ahí tuvo la idea de montar un fondo de capital riesgo, ¿no? Y que fue, bueno, probablemente el primer fondo relevante de capital riesgo en el mundo digital en Italia. Entonces, bueno, y él siempre me ha animado a emprender, ¿no? Me animaba cuando era, de alguna forma, cuando él era un empleado, de hecho así, él me decía, pues no hagas el mismo error que yo, no te pases toda la carrera, pues en una empresa, ¿no? Entonces, sí que siempre me animó de hacer algo por mi cuenta, ¿no? Eso ha sido... Ha sido también el caso de... Bueno, con mis hijos, ¿no? Siempre les animo, aunque son todavía jovencitos, pues les animo a emprender. ¿Qué consejo le has dado a tu hija cuando ha emprendido o a tus hijos? ¿Y qué consejo le darías a cualquier emprendedor? Dos, tres cosas claves. Bueno, mi hija todavía está estudiando, entonces, bueno, su escuela de skate es una actividad secundaria que le sirve, pues, para financiar, pues, su diversión y, pues, de momento, es fundamentalmente, pues, una actividad adicional, ¿no? Pero sí que le... Bueno, que le aconsejo, le aconsejo, pues, también de cuidar mucho el largo, ¿no? Sentido, quiero decir, el largo es no solo pensar a corto, entonces, por ejemplo, cuidar, pues, tu red de contactos, cuidar tu imagen, bueno, no estar pensando únicamente, pues, oye, en lo que vas a estar haciendo o vendiendo en el día. Es un buen consejo que se nos olvida mucho con el día a día. Joshua, si no he descubierto, porque, bueno, estaba un poco investigando un poco tus inicios, creo que empezaste en los 90 vendiendo corbatas. ¿Puede ser? ¿Cómo fueron esos inicios? Y, sobre todo, ¿cómo llegas luego a lo digital? Sí, bueno, sí, yo, de hecho, yo vine a España, pues, como mucha gente, vine por... Bueno, como mucha gente hace y cambia de país, fue por una mujer, entonces, al final acabé casándome con una mujer española, vine aquí a vivir a España, estuve trabajando, de hecho, mi primer trabajo fue en la editorial, y a cabo de un tiempo, pues, vi que no... Bueno, no me veía ahí a largo plazo, y empecé a vender corbatas, bueno, de hecho, porque yo viví en Milán, entonces tenía un conocido que tenía una fábrica de corbatas, y empecé a venderlas en, de alguna forma, importarlas, ¿no? Tengo un acuerdo con él. Y acabé trabajando, pues, un poco en la parte más de lo que llamamos su día, pues, de e-commerce o internet, porque, bueno, al cabo de un rato, pues, decidí montar una tienda de internet de corbatas, que, de hecho, vendimos muy poca corbata, pero que, de alguna forma, fue una manera de introducirme en el mundo del e-commerce, en el mundo de marketing digital y de internet en general. Entiendo que ya, a partir de esa experiencia, nos vas conectando con lo que serían los inicios de antevenio. Cuéntanos un poco cómo arrancas antevenio, o sea, ¿qué tenías tú en mente cuando arrancaste antevenio? No sé si tenías en mente que fueras a crear algo tan grande o cómo fue su origen. Sí, no, bueno, es decir, yo creo que todos los negocios, por lo menos en mi caso, que he empezado, pues, han sido sin planificarlos, ¿no? He sentido la diferencia, que no quiero decir que sea la forma correcta de hacerlo, simplemente es la forma que me ha pasado a mí, ¿no? Que casi todos los negocios, pues, han sido un poco fruto de una evolución de otras cosas que he hecho, ¿no? Y nunca me he sentado a hacer un business plan o pensar una idea y desarrollar un proyecto como puede ser normal hacerlo, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco, en el caso de antevenio, ha sido también un poco así. Ha sido la evolución de estar trabajando en el mundo del e-commerce, en el sentido de donde empezaré una empresa y me da Centrocom, que fundé con mi socio, de hecho, ahora en bondo, que es Fernando Gárate. Y, bueno, empezamos haciendo e-commerce. El e-commerce, de alguna forma, desembocó casi de forma natural en hacer marketing online, porque por mucho que montabas una tienda en internet, pues, no se vendía si no traías a gente a la tienda. Y lo que aprendimos, de alguna forma, a muy corto plazo, es que era muy pronto para lo que era e-commerce y no tan pronto para lo que era marketing online. De hecho, pues, ya los Yahoo, América Online y tal, pues, estaban ya haciendo unos números, no quiero decir muy relevante, pero ya el mundo de la publicidad e internet, pues, ya tenía algo de madurez, mientras lo que era el e-commerce, también por logística, por una serie de motivos, pues, todavía era muy maduro, ¿no? Entonces, al final, un poco de forma natural, pues, viramos hacia ahí. Dale, Luis. ¿Hubo alguna cosa cuando empezasteis a montar esto, algún evento que os hiciera daros cuenta de qué será el camino o de qué... O sea, quiero decir, como... O sea, claro, porque imagino que empezaríais a probar y, de repente, descubristeis algo, ¡pam!, que os hizo ir en esa dirección. ¿Hubo algo así o...? Sí, sí, hubo algo así y muy claro. De hecho, eran... O sea, nosotros, en Centrocom, lo que hacíamos era montar las tiendas de lo que eran empresas tradicionales de retail, porque estamos hablando de 1996, en qué sentido, con models de 28-800, ¿no? En el sentido, era completamente otra época. Entonces, de hecho, montamos la tienda online de la tienda en casa, del Corte Inglés, en su día de Olivetti Lexicom, que era un área de Olivetti que vendía lo que eran las impresoras, y una serie de otras compañías. Y una compañía que contactamos, porque, bueno, algunos vinieron por contactos y otros lo que hacíamos como buenos comerciales, Outcoming Calls, hoy teníamos un contacto en una empresa que vendía curso, que se llamaba Home English, no sé si acordáis, vendía cursos, ¿no? Como teníamos el contacto, le propusimos de vender los cursos online, de montar una tienda donde lo vendíamos, y ellos nos comentaron, pues, que yo no vendía online, lo que querían eran unos leads, lo que querían es pagarnos por cada lead que generábamos en su tienda, ¿no? Entonces, de montar una tienda donde se podía comprar online el curso, porque realmente no vendían así, no era su método de venta, su método de venta era que luego había un asesor que lo vendía. Entonces, montamos esto y, bueno, lo metimos en este centro comercial que teníamos en internet, y al cabo de muy poquito tiempo nos dimos cuenta que, bueno, que ganábamos mucho más dinero, pues, con los leads de los cursos que con los fees que teníamos de los clientes que no pagaban por gestionar su tienda, ¿no? Luego descubrimos que si comprábamos publicidad y lo mandamos a la página de los leads, entonces sí que era mucho dinero. Y, bueno, la verdad que la compañía, pues, despacito, pues, cambió de ser una compañía que hacía e-commerce a una compañía que generaba leads para compañías que, pues, que podían ser seguros, de, bueno, cualquier, de banca, de hipotecas, cualquiera que quería generar leads. Entonces, nosotros le damos el servicio y, encima, cobrándole por lead en vez de cobrarle, pues, la publicidad. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, ¿tú crees que la clave del éxito de Anteveño fue ese modelo un poco más, más éxito variable o qué otras claves del éxito tú crees que tuvisteis? No, bueno, sí. Yo en nuestro caso, de hecho, bueno, esto era Centro.com que luego se fusionó con Anteveño. En Anteveño empezamos con un modelo que era más la venta de publicidad, inicialmente con lo que se llamaba como exclusivista publicitario, ¿no? De alguna forma, lo que eran medios online, nos dejaban vender su publicidad, cambió una comisión, le poníamos también tecnología, un ad server. Y eso era el modelo. Bueno, Centro.com luego, que era una empresa aparte, la compramos. Aunque fue nuestra, bueno, eso es como un poco larga, un poco larga la historia, pero hay una compañía que fundamos, luego otra algo la juntamos. Pero, señor, el éxito fue pues haber empezado pronto. Según muchas cosas, empezamos antes que otros y eso nos dio una ventaja competitiva de posicionamiento, de capacidad de financiarnos, pero tampoco creo que hicimos nada fuera de lo común. Bueno, esto yo creo que con los que os pasó mucho, los que habéis conseguido grandes éxitos, que luego lo transmitís, que parece fácil, pero estoy seguro habéis tenido muchos retos. ¿Qué es lo que consideras que ha sido más difícil en esa etapa? O las que una empresa como era en Tevenia, como puede ser ahora nosotros, Product Hacker, que es un modo más agencia, ¿cuáles son esos grandes retos para llegar a las escalas, a grandes escalas? Bueno, para nosotros, que nosotros sufrimos mucho cuando pasamos de 30 a 40 personas a 50, 60, 100, en el sentido, y además en varios países, en el sentido de tener una compañía donde conocías a todo el mundo, donde realmente estabas casi, no que haciendo micromanagement, pero estando metido en todo a crear un poco una segunda capa de management y no estar tan el día a día, fue algo que sufrimos mucho también porque no veníamos, veníamos de no haber trabajado en ninguna empresa antes, en el sentido, yo tuve un año de trabajo de mi vida que trabajé por un tercero, entonces no tenía skills de management y pues oye, pasé de una empresa pequeñita que fue creciendo poco a poco y de repente cuando se financió, pues cambió completamente la medida y realmente no teníamos, ninguno de los fundadores teníamos management skills, entonces eso pasa mucho y pasa mucho en compañías donde los fundadores son o jóvenes o pueden ser más mayores pero sin haber estado en una compañía más grande y haber visto cómo se organiza o compañías como en nuestro caso que además no entienden que igual tenían que haber incorporado personas que tenían los skills que no teníamos nosotros, en el fondo también se podía haber compensado, pero que, bueno, sentido que probablemente por incociencia o soberbia, pues tardaban bastante en tomar decisiones, ¿no?, de incorporar personas que aportaban experiencias distintas. Claro, eso te iba a preguntar, imagino que os pasaría que, o sea, esto es una pregunta en la que también me siento muy reflejada, que cogisteis al personal que teníais y le extendíais, ¿no?, o sea, esa capa de management empezasteis construyéndola sobre el personal que teníais en lugar de buscar personal de management que ya tuviera esos conocimientos, ¿no? Sí, era pues ir, que está muy bien, en el sentido de nosotros, de alguna forma, nosotros crecíamos, la gente que estaba debajo también iba creciendo en responsabilidad, pero realmente, pues, éramos nosotros, que éramos pequeños emprendedores, que crecíamos y teníamos gente que había entrado hasta como becario que ahora tenía un puesto de dirección general, en el sentido, y toda gente muy válida, lo que pasa es que no se había atraído tanta gente de fuera con experiencia distinta, ¿no? Eso, en un segundo momento lo hicimos, pero en el primero no, que, bueno, tenía la parte positiva a nivel de cultura de empresa y de tener gente súper motivada y gente que sentía la casa, ¿no? Pero sí que nos faltaba algo de skills. Qué bueno. ¿Qué recomendarías? Porque es que somos varias empresas, agencias que estamos en este punto, que seguramente estén escuchando este podcast ahora también. ¿Qué nos recomendarías para este punto? Así como, ya sé que estamos preguntando aquí recomendaciones, pero es que nos viene muy bien, parece una tontería, pero cualquier píldora es oro para nosotros. Sí, obviamente no hay seguido de recomendaciones de estas que funcionan a todos, pues no existen, ¿no? Sentido, de hecho hay muchos libros de management y ninguno es la Biblia, ¿no? Pero bueno, sí, 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 sí que nosotros hicimos un error concreto que creo que, que bueno, según la compañía, os grito, hay compañías donde, donde si los skills los tiene alguno de los fundadores y no hace falta buscarlo fuera, en nuestro caso sí que, que en un momento dado era importante. Yo, yo eso lo veo mucho en ese sentido, o sea, especialmente en el mundo de agencia, sí que veo mucha agencia pues tiene justo esa medida, o sea, de 30 a 40 personas y no crece, ¿no? O sea, en un momento que el salto de empresas que tienen de 10 a 40 empleados, hay muchas, y luego el salto a ser de 70 a 80 lo dan pocos, o lo dan y luego decrecen, ¿no? Sentido, porque... Hay un filtro ahí, ¿no? Hay un filtro ahí que es pasar de que haya dos personas clave que lo llevan todo, con los clientes, son los de las ideas y tal, a pues que las personas o lo que son los founders pues tienen que coger otros roles de la compañía y reorganizarse y eso no es sencillo. Bueno, nosotros estamos justo ahí pasando de su umbral, Luis, o sea, que tenemos que tirar para adelante, Sí, sí, por eso, por eso, ahora ya lo he dicho, ahora nosotros tenemos que pasar ese filtro, como sea. Joshua, quería saltar un poquito a la parte final de la vida ante Benio, Cuando hacéis la venta para conectarlo con la parte que queremos hablar, ¿no? De fusiones, adquisiciones. ¿Cómo fue el proceso de venta ante Benio? Estuviste, creo, casi 20 años en la compañía hasta que la acabaste vendiendo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, nuestro caso fue fue un proceso probablemente distinto a los que estamos viviendo ahora en nuestro nuevo rol de asesoría, ¿no? En el sentido de hecho, fue una venta a un accionista. Cuando se monta ante Benio, hay un angel investor, que es una familia catalana que se llama la familia Rodés, que invirtió desde el principio y estuvo acompañándonos durante 18 años en la compañía y ellos que estaban muy ligados al mundo del marketing, publicidad, pues dio un momento que querían crear un grupo e incorporarlo de alguna forma en un conjunto, ¿no? Y bueno, ahí hicieron una propuesta y fueron ellos, de hecho, que hicieron una OPA. Entonces, ellos, de hecho, lo hicieron por pasos, ¿no? Pasaron de tener un 20% en la compañía a hacer una serie de compras de otros accionistas hasta llegar al 40 y a partir de ahí, pues, íbamos a un acuerdo para que lanzaran una OPA y se quedaran con la compañía. Entonces, fue un proceso un poco distinto porque, bueno, uno es, lo estaban vendiendo unos conocidos, entonces, por ejemplo, el proceso de due diligence fue cero. O sea, no hubo due diligence. No hubo due diligence en una compañía cotizada, en una compañía donde ellos estaban en el consejo, entonces, y conocían desde hace 18 años, donde también, pues, oye, había una confianza mutua que hacía, que hizo mucho más sencillo a por la operación, ¿no? Entonces, una operación fuera de lo común y, de alguna forma, muy fácil. Claro. A día de hoy, seguro que hacéis, pues, lo que dices, operaciones más complejas. ¿Qué te atrajo del mundo, no? Es decir, porque al final, cuando cerra la etapa de antevenio, podrías haberte liado y montado otra empresa, de producto, de consultoría, o lo que fuera, pero acabas montando, pues eso, una boutique de fusiones y adquisiciones. ¿Qué te atrae de este mundo? Bueno, yo como punto de partida he sentido cuando estuve, o sea, aparte de antevenio, pues, también creé, pues, una conversación de Centrocom, una semana de demasiado.com, estuve, estuve en varios proyectos, ¿no? donde, pues, estuve en la fase de startup, de buscar angel investors, de venture capital, luego sacamos antevenio a bolsa y cuando después sacamos la bolsa estuvimos haciendo como unas 10 adquisiciones, algunas en España, algunas en extranjero, ¿no? Entonces, toda esa parte de buscar inversores, de preparar, pues, una historia para inversores, de preparar la compañía o de comprar otras compañías, entenderlas, De negociarlo, pues, la verdad que lo encontré, pues, una parte divertida de mi trabajo, ¿no? Y, bueno, sí que es cierto que en la última época era gran parte de mi trabajo, sentido, o sea, todo lo que era, cuando la compañía estaba cotizada, pues, lo que era relación con inversores, pues, adquisiciones, sentido, se fue transformando en, no sé si el 50% de mi día a día, ¿no? Entonces, el crear una boutique que lo hacía, pues, de alguna forma para mí fue un poco natural, sentido, otra vez, no fue planificada de decir, pues, vamos a hacer eso, era, oye, eso no lo hemos pasado bien, entonces, cuando salí, tenía esa idea y luego nos juntamos otra vez varios de los socios de Bond, o sea, que estaban en Anteveño y creamos esta compañía, ¿no? pero fue, como digo, una manera, una, casi un, algo natural, ¿no? Una extensión de lo que ibais haciendo. Nos preguntaba Victoria Gago por Twitter, nos lanzaba una pregunta para ti, quien nos decía, oye, ¿cuándo te deberías plantear vender tu empresa? En su caso, es una empresa bustra, pero, en cualquier situación, ¿hay algún punto donde tú creas que te tienes que ir planteando vender tu empresa? En principio, no, sentido de seguido, no hay, o sea, no hay un momento que, sentido, hay muchas empresas que jamás se venden, ¿no? Y no solo, si no hay en fendas, empresas que pasan a los hijos y luego los nietos, luego ya los bisnietos pues la quiebran, pero bueno, sentido, a veces también los nietos, ¿no? Es sentido, pero realmente no, las compañías no están creadas para venderse, ¿no? Entonces, normalmente lo que hay es más bien pues motivos para venderlo que no tiene que ver sentido, que no es necesario, pero es uno, obviamente que haya, que la compañía, si es bustra, es distinto, pero oye, si has levantado dinero pues con inversores, Angels y Venture Capital, de alguna forma hay un contrato con ellos que puede ser más o menos formal de que le vas a dar salida, ¿no? Entonces, lo más normal dándole salida es vendiendo la compañía, ¿no? Entonces, esto, un motivo de que se venda es pues que ha llegado un momento pues que los inversores han estado unos años en la compañía y es el momento de venderla. El otro motivo para venderla es que viene alguien a comprarla, ¿no? Y eso, eso pasa mucho, ¿no? En el sentido que no, no era, no era el proyecto pero viene alguien a comprarla, que esta compra a veces pues realmente se ejecuta y en otros casos lo que hace es despierta pues un interés, inicialmente no pensaba venderla pero viene alguien con oferta luego igual no sale pero dices oye y empiezas a reflexionar de que era buen momento, ¿no? Otro motivo para vender es estar cansado, ¿no? Y eso pasa también mucho, ¿no? O sea, en mi caso después de muchos años en Anteveño no es que estaba cansado, iba todos los días con muchas ganas a la oficina y trabajaba pero bueno, me sentía un poco que lo que había hecho y lo había hecho y tenía ganas de hacer algo nuevo, ¿no? Entonces eso también es un motivo para venderla, ¿no? Entonces yo creo que puede haber múltiples factores y bueno, si ves que es el momento pues igual es el momento de venderla, ¿no? Sentido, luego otra cosa es que sea una compañía que se pueda vender, pues no todas las compañías se puede vender. Bueno, pues enganchamos perfectamente con esa pregunta, ¿qué compañía se puede vender o cómo tiene que estar montada tu compañía o qué criterios hay para que sea más vendible? Pues, bueno, obviamente en el sentido lo que es muy difícil vender una compañía que es puro autoempleo, ¿no? En el sentido hay compañías muy pequeñitas que al final son un autoempleo porque tienen un empleado, dos o tres, en el sentido. Entonces hay compañías que, bueno, tienen tanta dependencia de la persona que lo lleva y están tan integrados con su estilo de vida que son complicados de vender, ¿no? Realmente la compañía tiene que tener un sentido, lo más normal es que tenga un cierto tamaño para que sea vendible, un cierto tamaño quiere decir es que, otra vez, que no tenga una dependencia completa de una o dos personas, ¿no? Entonces, que haya un poco una segunda capa de management, que haya ya algo, una segunda capa de management o un producto que se pueda separar de los founders, ¿no? Entonces, yo creo que también tamaño en el sentido no solo de venta sino de estructura, ¿no? Y luego, pues que tenga, o sea, igual en su día era, la compañía que se vende tiene que tener, no sé, por lo menos un millón de bitda, o sea, yo creo que que no es así, lo que sí pues tiene que tener un, pues tiene que estar en un sector que en este momento pues hay un movimiento de consolidación, en el sentido si no lo hay es complicado de vender, ¿no? Entonces, o sea, me es difícil dar unas reglas claras, oye, tiene que ser dentro de este, o sea, tiene que ser tanto tamaño, tantas personas o tal sector o tanto de bitda para que se venda, sino, pues, tiene que haber un comprador, ¿sabes? me dice, dices, pues tienes una frutería en la esquina, es probable que aunque, aunque haga, no sé, medio millón de venta y cien mil de beneficio, pues probablemente no vas a poder venderlo, ¿no? Mientras igual tienes una compañía que hace, pues, consultoría de, 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 de Salesforce, que hace medio millón de venta y cien mil de bitda y la vendes en cinco minutos. Claro. De hecho, mira, vamos a poner ese ejemplo al final, nosotros estamos en el sector de las consultoras, un sector que está produciéndose mucha consolidación últimamente, entonces vamos a imaginar que quisiéramos vender product hacks, que no digo que queramos, por ahora no, algún día llegarás, algún día iremos a hablar con Joshua y le diremos, Joshua, vénes la compañía, ¿cómo nos dirías tú que nos tenemos que preparar para poder vender la compañía o venderla y también entiendo sacarle el máximo partido a la venta? ¿Con cuánto tiempo y cómo nos tendríamos que preparar? Bueno, en primer lugar, yo creo que las compañías, oye, salvo que se cumplan un poco lo que decía, que haya ganas de, o sea, si la compañía os lo estáis pasando bien o repartís sin dividendo, está creciendo, pues igual tampoco hay necesidad de venderlo, ¿no? Entonces, cuando se venden las compañías, otra vez, porque ya no lo veis muy claro, porque ya no os divierte o porque sí veis a medio plazo que la compañía no va a poder seguir creciendo a ese ritmo. Yo creo que las compañías hay que venderlas no cuando dejan de crecer, sino con un poco de visión de, oye, esto en un par de años va a dejar de crecer, ¿no? Entonces, en ese momento, pues hay que prepararlo y idealmente, como digo yo, es con una cierta antelación, ¿no? Una cierta antelación es, está claro que cuando estás pensando a largo, pues igual estás metiendo metiendo gastos que tendrán, pues resultados, según el tipo de compañía, pues a varios años vista, ¿no? Entonces, igual contratas, oye, si piensas venderla el año que viene, pues igual metes personal nuevo que va a tardar ocho meses en traerte ventas, ¿no? Entonces, al final es, es todas esas inversiones que pueden ser en personal y tal, sin estar cortando a lo loco, ¿no? Porque la compañía igual se vende, no se vende, ¿no? Pero que al final es hacer la coda con un poco otro criterio, ¿no? Desde el momento que si quieres vender. Luego, idealmente, es poner un poco de orden a nivel financiero, ¿no? Y legal, ¿no? Entonces, realmente, si no se tiene alguien in-house, oye, hay muchas compañías que trabajan con una, con, voy a decir, con una asesoría externa para que le lleve la contabilidad y, realmente, no hay tanto, tanto rigor a nivel financiero, pues esto, hay que organizarlo bien porque yo he visto muchísimas compañías donde, donde luego ya te pones a mirar los números y, bueno, está contabilizado pues de una forma, pues de factura, o sea, no, claramente no, sin sofisticación, ¿no? Entonces, cuando ya viene un comprador que tiene algo de sofisticación, tú crees tener X beneficio, X EBITDA y te encuentras que te lo, te lo normalizan y es completamente otro número, entonces esto, si se puede hacer previamente, pues tener mucho más ordenada la casa y mucho más claro lo que son los números y también la parte legal. Claro. En, en, en esta parte que decías de gastos y tal, al final, esto viene un poco, yo creo, por las compañías se suelen vender, entiendo, por múltiplos de EBITDA, ¿no? que, o, o existen otros criterios en que, en qué casos te van a valorar por EBITDA, en qué casos te van a, pueden valorar por facturación, ¿cómo, cómo funciona esa parte? Bueno, uno, obviamente, depende, sentido, el, cómo es favor una compañía tiene que ver mucho con quién es el comprador. Entonces, bueno, si, si es un comprador puramente financiero, probablemente será por múltiplos, ¿no? Si te viene a comprar un private equity, pues es muy probable que esté mirando todo por un múltiplo de EBITDA, ¿no? Cuando te viene un comprador de estrategia o industrial, pues los criterios pueden ser completamente distintos, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, porque hay sinergias, ¿no? Entonces, tú, por ejemplo, pues puede haber una compañía que tiene, un ejemplo muy, bueno, que ha habido muchas compañías en el mundo del hosting, hablo de hace, todavía se compran y venden, ¿no? Pero hubo una época de mucha consolidación en el mundo del hosting y en este caso, pues se compraban compañías, de repente, tenías un pequeño, con una compañía de hosting que hacía un millón de euros y hacía cero EBITDA, pero se vendía por tres, por tres millones o cuatro. Dice, ¿y por qué? Porque, bueno, porque el que lo compraba se cogía a todos los clientes, los metía, los movía a su plataforma, despedía todo el personal y eso era un millón de EBITDA. Entonces, te lo podía pagar tres o cuatro. Entonces, eso es una sinergia máxima, Eso ya es, hay pocas compañías así, pero en el mundo SaaS, por ejemplo, pasa mucho. Hay muchos, o negocios, donde hay negocios parecidos y entonces hay, el comprador, pues tiene un negocio muy rentable, el que vende, lo tiene menos, pero el comprador ya sabe lo que tiene que hacer, para transformar el negocio en un rentable, en un rentable. Entonces, no todo eso es un multivebita. Tiene que ver con, bueno, luego obviamente puede ser que la compañía, pues aporte unos clientes que no tienen el comprador o que aportan las experiencias que no tienen el comprador. O sea, hay muchos motivos porque alguien esté dispuesto a pagar mucho más por una compañía de lo que uno pensaría mirando múltiplos. Claro. Al final entiendo yo también que si se te acerca, por ejemplo, alguien a comprarte y te hace una oferta por múltiplos de vida, está en el lado del vendedor, ¿no? Os he contado el tema de la historia para vender, de cómo, cuáles son mis armas, ¿no? ¿Cuál es el valor que yo puedo ofrecer o incluso el valor que puede extraer el comprador una vez me haya comprado, ¿no? Tiene que haber un trabajo, ¿cómo lo armáis vosotros esta parte? Bueno, no siempre es sencillo, ¿no? Hay una parte también de ir adivinando y de ir... Hay una parte enorme de póker en todo esto, ¿no? Hay una parte de información, ¿no? Entonces puedes ver, aunque tú miras tu compañía, pero lo que ves son otras compañías parecidas, qué rentabilidad tienen, qué múltiplos se mueven, entonces hay cosas que te sirven para poder identificar a qué precio puedes vender una compañía que no sea por un múltiplo de vida. Y luego hay una parte muy importante de partida de póker que es en el sentido que lanzas un precio y ves cómo reacciona, ¿no? Luego, obviamente, si hay más de un comprador, ahí es donde puedes jugar mucho. Si solo tienes un comprador, pues puedes jugar poco. La realidad es que el precio que te van a pagar es el precio que están dispuestos. ¿A qué precio están dispuestos? Pues lo que vale es tu compañía para ellos, que tú nunca lo sabrás del todo. Porque si el comprador tiene un mínimo de sofisticación, no te enseña esa parte, no te enseña las sinergias que tiene, no te enseña realmente el valor que cree que tiene tu compañía. Y lo tienes que adivinar. Realmente hay una parte psicológica importante donde estás jugando, también arriesgándote, ¿no? Cuando lanzas un precio un poquito loco, pues también puedes asustar al comprador, ¿no? Entonces... Claro. ¿Alguna vez te ha pasado de lanzar un precio que tú pensas que era un poco loco y que luego entrará de primera? Es decir... Torratón. Bien, bien, bien. Mejor respuesta imposible. Torratón. Sentido... Pito, porque tampoco sabes, ¿no? Sentido... Lo que intentas es sacarle esa información en las conversaciones y de repente pues te encuentras con algo que no era esperado, ¿no? Genial. Yo creo que es que a veces nos pasa que con este tipo de cosas intentamos ser muy racionales y, claro, ser racional está bien cuando valoras tu propia compañía, pero también como estás viendo todo lo bueno y lo malo que hay dentro, cuando intentas ponerle un precio yo creo que siempre es mejor menos dar un precio alto que a ti te parezca que, oye, no tiene ningún factor racional, no tengo ni idea de cómo voy a justificar esto, pero esto es lo que a mí me haría feliz, ¿vale? O sea, quiero decir, cuando tú le pones un precio a tu compañía de cara a una venta y luego ya iremos bajando y siendo realistas, ¿no? Pero... Sí, para mí lo que es importante es intentar como siempre en esto que sea el tercero que te pone un precio, ¿no? Entonces, el momento que crees tú que das el precio, el vendedor, ¿no? Pues ahí es donde te puedes equivocar, lo que quieres tener es la oferta del comprador, ¿no? Y ver por dónde viene, ¿no? Siempre y cuando y puedes, ¿no? Porque a veces te presionan para que le des un rango para eso lo puedes evitar. ¿Tú siempre recomendarías que pidas precio al otro, ¿no? ¿O no? Sí, obviamente el que muestra primero las cartas pues te da una ventaja, ¿no? Vale, genial. Luego las cartas que te muestra también puedes estar jugando, ¿no? Te puedes decir pues a tanto y está dispuesto para hacer veces más. Depende también de cómo juegan ellos, ¿no? Ellos también se arriesgan si dan un precio muy bajo pues que te salgas de la mesa, ¿no? Entonces, bueno, es como jugar a cartas. Qué bueno, mola mucho, mola mucho. O sea, quiero decir que a mí, yo estoy aprendiendo bastante, estoy apuntando aquí todo el rato, ¿eh? O sea, que genial. Pero bueno, yo creo que no es distinto cualquier negociación, ¿no? En el sentido, al final, las negociaciones son, hay una parte muy grande de empatía, según digo empatía, al final es pensar, ir entendiendo el otro. El sentido es, oye, qué riesgos tiene comprando tu compañía y qué ventajas tiene, ¿no? Y eso es lo que te ayuda de alguna forma a entender a qué precio lo puedes vender, ¿no? y... Claro, pero es algo que para ti parece muy sencillo, pero también porque te dedicas a esto, pero para alguien como nosotros que no hemos vendido ninguna compañía y lo que estamos vendiendo nuestra es la negociación. Entonces, el nivel de tensión, de riesgo, ¿sabes? es como, es máximo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que también ahí el contar con alguien como tú que tienes la experiencia, pues, se hace muy interesante, o sea, es decir, que tiene todo el sentido que lo que estáis haciendo, creo, vamos. Sí, también la otra ventaja de tener un tercero es poder también jugar como siempre con los roles, ¿no? Está el bueno, el malo, está sentido, de hecho, realmente hay muchas compañías que están cuatro buenos y malos, ¿no? Está el asesor, está el management, que es el fundador, luego está el consejo y luego están los inversores, ¿no? Entonces, no, esto nuestro consejo no lo acepta, no, esto hay tal inversor que no va a firmar, ¿Sentido? O sea, tienes muchos, muchos juegos, ¿no? En la negociación para, bueno, para jugar duro y luego echarte atrás, ¿no? ¿Sentido? El asesor puede ir con, puede ir muy duro y luego un momento, pues, cuando el comprador dice, pues, si estáis locos, entonces ya entra el management y dice, no, bueno, es que ahí fue nuestro asesor que se lanzó y yo no estaba de acuerdo, así que este precio es una locura, sí, eso lo decía, pero él le decía que tienes mucho juego que si vas por tu cuenta pues tienes menos, ¿no? Me gusta, al final hay un teatro, ¿no? Hay unas estrategias. Yosu, decías antes que el tener varias ofertas sobre la mesa puede ayudar, es algo, creo que es algo común, ¿no? Cuando te viene alguien y te ofrece algo, el ir al mercado, ¿cómo ves tú esto de, me ofrecen algo, voy a mercado a ver si rasco más? Bueno, como punto partido, el sentido, tan común o no es, el sentido, o sea, ya me gustaría que las compañías que hemos estado vendiendo, pues, todas tuvieran más de un comprador, En muchos casos te cuesta encontrar uno. Entonces, bueno, cuando tienes varios es una maravilla. No siempre es así, ¿no? O sea, al final no es fácil, o sea, no es fácil porque, o sea, no es fácil. Si el, si empiezas el proceso de una forma ordenada con, entonces, probablemente con un advisor buscando un comprador no te ha venido, es más sencillo, pues, abrirlo a varios. Ahora, si te viene un comprador y viene pronto y te hace una oferta y tú le dices, bueno, voy a buscar otros, pues, te arriesgas que caiga este comprador, ¿no? Entonces, bueno, ninguna, o sea, otra vez, según el tamaño de la compañía, si la compañía tiene un comprador que es el comprador ideal, pues, a veces lo que hay que hacer es cuatro llamadas pero no abrir un proceso e intentar estar seis meses buscando otro porque igual se te cae el primero, ¿no? Que no quiere entrar en una subasta, no quiere perder el tiempo, si te hace una oferta ya seria, pues, pues, hay que, pues, igual hacer un pequeño, un pequeño check si está en mercado pero no siempre hay que abrir un proceso. Claro. ¿Cómo se suena estructura estos deals en el sentido de cuando se hace procesos suele ser siempre por pasta, suele ser por parte dinero, parte acciones, por ejemplo, también te quería preguntar porque últimamente he visto muchas ventas por Village y Holded, por ejemplo, con unos variables a posteriori que cuando los hemos visto se te ponen los dientes largos, la verdad, ¿cómo suele funcionar? Sí, yo diría que en compañías es que, uno, obviamente en compañías o sea, más pequeña es la compañía y más dependencia tiene de los fundadores o del management más es probable que haya un porcentaje relevante que sea variable, ¿no? En el sentido, sí, si la compañía, el ejemplo que dábamos antes, la compañía de hosting donde los clientes hay 20.000 clientes que pagan 10 euros al mes cada uno que el management no los conoce, hay un sistema ya está creado y tal, pues tú compras la compañía y de hecho no quieres nada más, entonces el variable es poco o nada, ¿no? Si compras una agencia donde que hay 40 empleados y hay un CEO que es de las ideas que lleva, que ha sido el que ha traído los clientes que tiene conocimiento y que todo el mundo que ha fichado viene por él y es de servicio, pues oye, lo peor que puedes hacer es que compras 100% de la compañía sin un variable y el día después de vender la compañía te dice el CEO, ah, esa que te digo, ya he cobrado y te he dicho que me iba a quedar pero no, ¿no? Entonces se va él y al cabo del rato pues se va todo el mundo y le has tirado a la basura, ¿no? Entonces según el tipo de la compañía pues casi como mecanismo de defensa, el que lo compra está dispuesto a pagar más al principio y menos variable o intentar que haya todo lo generalizado posible para que haya un periodo muy amplio de transición donde se hace con el control de la compañía, ¿no? Entonces por eso digo depende mucho del, también depende del comprador, ¿no? En el sentido si es un comprador industrial que entiende muy bien el negocio igual hay menos variable y quiere hacerse con el control o quiere integrar si es si es un comprador que es menos industrial o entiende menos negocio pues lo que va a intentar es que que se variabilice todo lo posible para que para asegurarse que el management y los fundadores se queden. Claro. Siguiendo un poco esta línea nos pregunta también Miguel Sanz del estudio Bisiesto sobre términos habituales de permanencia a los fundadores tiempo, forma de remuneración y demás que imagino que también será un depende de estas casuísticas pero no sé si tienes grandes cosas que suelen pasar. No, yo diría que depende otra vez depende depende de qué rol tiene cada fundador o sentido hay yo por ejemplo en mi caso para dar una idea sentido cuando cuando vendían Tebeño pues éramos había como tres tres accionistas o tres founders que tenían que tenían porcentaje y era CEO pues había otros dos por ejemplo allí si que negociamos yo negocié menos variable porque quería salir antes y las otras personas se quedaron pues casi un año y medio más que yo entonces me quedaron un par de años y se quedaron casi tres años y medio entonces nos repartimos un poco los roles entonces si hay más fundadores según el rol que tienen pues igual tiene que darse más o menos imagínate una compañía se vende pues es fundamental que se quede el CEO dos o tres años el CTO igual menos porque se van a integrar las tecnologías depende de lo que va a pasar después en una agencia en concreto si es muy de servicios yo sí que creo que es muy típico que sean tres o cuatro años que se queda quedar en el management es un poco casi diría casi una como dirías en inglés un rule of thumb una media vale entiendo que en esos casos con esa permanencia sí que negocias un sueldo elevado es decir hay una parte de tal o los sueldos porque lo digo por si algún día nos pasa porque es la típica cosa que te haces la paja mental pues si algún día vende nos ponemos un sueldo de puta madre y vendemos tal y luego a lo mejor no es no de hecho el tema del sueldo es uno de los de las mayores trampas del mundo ¿no? en el sentido o sea de hecho es fundamental de hecho hablando de cosas de cómo preparar la compañía uno que el management cobre un sueldo de mercado cuando se cuando se vende y que dos cuando se queden no piden un sueldo distinto y os cuento ¿por qué? porque esto se llaman ajustes en el en el en el múltiplo en el EBITDA ¿no? entonces tú ves una compañía y dices esta compañía gana un millón pero resulta que los los tres managers se pagan 20.000 de sueldo ¿por qué? porque están pagando dividendo entonces realmente el día cuando el que lo compra dice claro tengo tres personas clave que cobran 20.000 cada uno pero al día que se vayan los tengo que sustituir con tres señores que cobran cien mil entonces esto no gana cien mil ganas setecientos ¿no? esto es una trampa que si das o sea que que tú crees que ganas un millón pero realmente no ganas un millón porque te lo estás pagando de otra manera como dividendo ¿no? te lo estás poniendo después y eso pasa también cuando cambias dices no, no es yo ganaba cien mil pero realmente tengo que ganar doscientos y dices ah bueno si tienes que ganar doscientos pues entiendo que oye que una compañía como la tuya deberíamos estar pagándole doscientos si tú mañana te vas o sea que la compañía tiene menos EBITDA entonces el sueldo pues ahí tienes sueldo de mercado si la compañía obviamente se multiplica por cinco pues oye una compañía más grande con más responsabilidad cobras más pero no el día después el día después la compañía tiene el mismo tamaño que el día antes y a priori cobras el mismo sueldo si es el sueldo de mercado ¿no? entonces normalmente los acuerdos que tienen con accionistas que se quedan pues tienen que ver con un o bien que es una compra parcial o ya se vende imagínate el 51 ahora el 49 a 9 un futuro con un múltiplo y ahí donde está el upside o el 100% ahora pero también con algún tipo de KPIs o múltiplos a futuro entonces de alguna forma estás vendiendo el 100% pero te están pagando el 50 ahora y el 50 a futuro ese 50 a futuro si multiplicas por tres la compañía igual es dos veces más que lo que te han pagado al principio pero bueno los deals bien estructurados son los que la persona clave que se queden pueden ganar mucho dinero en una segunda fase porque si dicho así si vendo la compañía y ya me pagan 5 millones y tengo que estar cuatro años más y como mucho puedo sacar uno más pues si veo que no estoy muy a gusto planteo muy rápidamente a renunciar al millón tiene lógica no tienes el incentivo ahí yo nunca lo había pensado de esta manera por un lado se me ha caído un mito por otro lado corti nos tenemos que subir el sueldo ¿vale? hay que apuntarlo bien para tener un sueldo de mercado y que bueno tío no sabía nunca lo había pensado así pero claro es que tiene todo el sentido el mundo si tú te estás pagando de menos estás y ahora te quieres pagar hasta aquí el EBIT lo estás bajando ¿sabes? entonces muy buena ¿eh? muy buen no lo sabía hay que reajustar el plan de venta Luis exacto hay que tunearlo un poco eso es y Joshua también te quería preguntar por las cosas que tú creas que sean menos conocidas de estos procesos o sea ¿cuáles son los mitos como este ¿no? como lo que te hemos preguntado ¿no? de los sueldos ¿qué otras cosas tú crees que la gente que llega a un proceso de M&M muchas veces tiene desconocimiento o no entiende muy bien cómo funcionan? yo creo lo que pasa mucho es pensar que cuando tienes una carta de intenciones has vendido la empresa ¿no? ahí eso no sé decir qué número es ¿no? pero cuando alguien te pone una letra de venta firmada y ya tiene una exclusiva y vas a entrar en due diligence yo creo que estás al sobre 100 estás en el 40% en el sentido te queda todavía mucho camino ¿no? está due diligence que según como lo tengas ordenado que no salgan cosas raras y luego está la negociación el contrato y el contrato se piensa que una carta de intenciones yo he visto las muy eficientes son de una página y las menos eficientes son de 5 o 6 para los contratos especialmente en una empresa de servicio donde hay un contrato de compra-venta igual hay contratos de management hay contratos de earn out hay no competencia en sentido hay muchas partes pues son centenares y centenares de páginas ¿no? y mil sitios para pelearse ¿no? en sentido desde pues hoy lo que se llama la reps and guarantees todo lo que son las garantías tú vendes a una empresa y el que te la compra por mucho que haya hecho una due diligence la due diligence no es una garantía que han visto todo ¿no? en sentido la cosa más sencilla es yo tengo una contabilidad pero si las facturas las guardo en un cajón o cuando me llegan las rompo y las tiro a la basura pues no está en contabilidad y es difícil de detectar o pues que hay una demanda que no está interpuesta pero sabemos que no van a poner ¿no? entonces al final el comprador lo que intenta es defenderse contra eso y te pone una serie de condicionantes que según el caso pues este ratio te retiene parte de dinero en lo que se llama un escrow pues en una cuenta aparte en sentido hay muchas cosas que negociar ¿no? en un acuerdo hay muchos sitios donde pelearse y muchos deals se caen ahí se caen todo ese proceso que se tarda mucho que luego ya dentro de ese proceso que se tarda mucho pues de repente no sé pues hay un COVID hay un se cae la bolsa hay una guerra en Ucrania en sentido hay muchos motivos que dentro de un proceso que puede durar un año pues que un deal no se termine haciendo ¿por lo que dices un proceso de este tipo en media dura un año más o menos o cuál es el tiempo aproximado? Sí, sí yo diría un año es lo normal Vale, genial Cuando has dicho cientos de páginas ¿es de verdad? O sea, quiero decir no es una exageración son cientos de páginas Sí, sí Vale, vale Entre todos los contratos sí porque no hay solo un contrato No, no, claro y sea típico sentido Repito otra vez si la compañía el ejemplo que hemos dado Radical oye, compras un hosting a las dos semanas o al mes y medio se va el manager sentido y tal no hay earn out no hay una compra parcial es 100% eso es muy sencillo y probablemente es más corto ¿no? Pero el momento que oye una compañía o una vuestra no, es que el manager tiene que generarse cuatro años y hemos comprado 51 vamos a comprar el 49 entonces dice no, yo estoy en minoría y encima me vas a pagar la multivita futuro entonces lo que tenemos que hacer es un vamos a hacer un pacto de socios donde pues nosotros aunque sigamos de inmunitario pues hay cosas que tú no puedes hacer como comprador no me puedes cobrar gastos corporativos luego ya es tú como manager pues en qué caso te pueden echar porque claro si te echan no puedes ejecutar tu business plan pero ellos también si, yo que sé si estás incumpliendo el plan o no vienes a trabajar te quieren poder echar entonces negocios todo eso y eso también se transforma en un contrato y yo se me cuenta de la historia que en Estados Unidos por ejemplo que los contratos son muy largos porque hay menos legislación a través o sea no la legislación está muy abierta ¿no? en una sociedad tienes que pactarlo todo en los contratos de los managers de una compañía que compramos ahí tuvimos que pactar porque no existe el despido procedente como aquí no hay una legislación laboral entonces había que pactar en qué casos le podía despedir y entonces una cosa que nosotros pusimos en la mesa que no parecía lógica es oye si venían al trabajo drogados o borrachos ¿no? me parecía me parecía lógico ¿no? y claro lo de drogados no fue muy difícil pactarlo y lo podíamos probar pues te podíamos despedir pero borracho claro ¿qué es estar borracho? si voy con un cliente y me tomo unas copas porque tal estoy borracho y me puedes despedir pues no sería justo ¿no? entonces el definir en qué caso están borrachos cuántas veces o tal el proceso para tomar esa decisión pues oye acabo siendo dos o tres páginas de contrato ¡ay qué bueno! muy grande yo creo que que otras situaciones así peculiares o divertidas o incluso estrambóticas te has encontrado pues yo creo que ejemplifica muy bien lo complejo ¿no? de que son todas estas cosas yo creo que es un ejemplo claro ¿no? sentido eso de al final los contratos pasan muchas cosas ¿no? y depende de la necesidad de cada uno del miedo de cada uno ¿no? entonces con tengo un un amigo que que bueno que no negocio el contrato que me contó vendió en su compañía por por mucho dinero y me contó que dentro del contrato había conseguido que a futuro mientras él se quedara en la nueva oficina no fuese más de X metro de su casa ¿no? y para él era fundamental ¿no? y y consiguió ponerlo entonces yo le cuando me lo contó yo sorreí le dije eso te ha costado dos o tres millones ¿no? sentido y claro y se reía porque sabía que era verdad porque al final sentido tú cuando negocias pues todo lo que la negociación siempre das algo y recibes algo ¿no? si si estás diciendo es súper importante estás ahí oye que tiene que ser así y tal pues probablemente estás cediendo en otra cosa ¿no? entonces y bueno y que igual valía la pena ¿no? pero bueno es 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 muy típico que que haya necesidades de cada uno hay miedos de cada uno hay situaciones entonces cada 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 contrato y cada negociación es un mundo claro y y hablando esto hemos hablado mucho de venta adquisición pero cuando trabajáis una fusión de empresas ¿hay cosas particulares de los procesos de fusión que haya que tener en cuenta? bueno el proceso de fusión fusión es mucho más o sea hay una complejidad o sea hay dos complejidades obviamente es uno quien está al mando que bueno que esto hay que decirlo muy pronto ¿no? entonces entonces ¿cómo se organiza la compañía que ahora dice la fusión de iguales o sea la fusión de una compañía que es tres veces el tamaño de otra y va a ser un intercambio de acciones es más sencillo que es probable que esté muy claro quién va a dirigirla ¿no? pero la fusión de iguales es más complicado ¿no? de quién que va a estar al mando o cómo se vive las responsabilidades y luego está obviamente la complejidad de valorar ¿no? entonces en general las compañías nunca son iguales entonces obviamente la cosa es sencilla ¿no? esto lo hacemos por evita entonces si tú ganas 200.000 y yo gano 500 pues eso la regla pero yo soy tres veces no sé no soy muy rentable pero soy 50% más grandes en venta y tengo mucho más clientes o tú estás concentrado en clientes tienes un cliente que es el 40% de las ventas y tiene más riesgo ¿no? toda esa discusión de lo que va en las dos compañías y cuál es el canje pues es complejo ¿no? entonces eso en el momento que es algo que una no hay que valorarla solo hay que valorarla o sea hay una que compra y no hay un canje de acciones simplifica mucho las operaciones Reduces casi el proceso a la mitad ¿no? por decirlo así Sí porque bueno ya está decidido quién manda y solo hay que valorar una y no dos ¿no? entonces hay menos discusión pero bueno en el sentido de fusiones de hecho hay muy pocas hay menos de las que debería haber España país de pymes es un país donde poco lo que decíamos ¿no? en el sentido si no tienes si no estás en un sector que se está consolidando que no está que está algo sexy pues es difícil que una compañía que no tenga tamaño pues se pueda pueda tener el tamaño suficiente para ser comprada ¿no? entonces probablemente lo que tendría mucha lógica es que compañías se juntaran ¿no? se juntaran y buscaran sinergias y tuvieran más tamaño y entonces eso sí le haría más competitiva o más atractiva para una compra ¿no? y eso se hace poco y se hace poco también porque es complejo ¿no? porque hay que hay que ponerse de acuerdo de una manera donde no hay el 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 que manda y el que eso es todos queremos todos queremos mandar mira la sensación sí 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 es una pena o sea yo viví una situación yo me intervía en empresa en Brainsins estuvimos en un momento determinado del tiempo hablando con con la competencia con con Blue Note que no sé si los conoces ellos o no pero bueno ellos hacían lo mismo que nuestros recomendaciones de producto y demás y era curioso porque era un momento donde donde había éramos tres players en España haciendo recomendaciones de productos trans que era bastante más grande Blue Note y nosotros pero claro salieron competidores en Finlandia la gente de Nosto competidores en varios países ¿qué es lo que pasa? que pues competidores como Nosto como o como en Rusia salieron otros eran líderes de su país y competían en toda Europa con mucho dinero y en España al final teníamos un poco las fuerzas divididas y cuando empezamos el proceso nos pasó justo lo que has dicho tú Joshua que solo la discusión de en el fondo quién la tiene más grande porque al final es un eso ¿no? quién dirige la compañía quién es más grande porque puedes ver por este criterio y tal te separa tanto que hace muy complicado el poder avanzar sí pero bueno yo también entiendo que no es fácil en el sentido al final es oye una cosa es que vendes tu compañía y dices bueno oye que el comprador es tal pero me está dando un cheque no y luego un cheque a futuro y a tres años estoy fuera me voy a casar con otra empresa que a ver quién manda no está vendida la compañía tengo un nuevo compañero de viaje y igual no me gusta sentido así que es 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 difícil es complicado yo creo que a veces sí que es a lo mejor lo que podría venir bien para poder competir en mercado internacional que a veces te quedas compitiendo en mercado local porque no tienes tamaño suficiente entonces tienes o consigues los recursos para crecer o eres capaz de juntarte con otros players locales para conseguir ser un grande en Europa o a nivel mundial yo creo que lo que es clave aquí también otra vez es tener a alguien que lidera sentido lidera aunque no tenga dinero sentido que igual hay hay una compañía donde hay un donde hay un un CEO que tiene muy claro cómo hacer estas operaciones que tiene que tiene que igual no es el mejor no igual no es el gran gestor pero es alguien que tiene muy claro cómo se juntan compañías cómo se organizan y que sea él que de alguna forma lidere eso entonces si encuentras el líder luego es mucho más sencillo juntar dos o tres compañías eso pasó con Making Science por ejemplo en el final que bueno que fue se juntaron dos o tres compañías y luego ya salió una bolsa pero fue punto de partida pues que que había una persona que tenía tenía claro el proyecto y y pudo en una primera fase sin dinero juntar dos o tres compañías Para ir encarando ya la parte final de la entrevista yo os quería preguntarte en qué momento una compañía está en el momento adecuado para acudir a vosotros a Bondo para que la ayudéis tanto para comprar como para vender con qué tipo de compañías os gusta trabajar Bueno a nivel compra lo tengo bastante claro o sea nosotros no nos gusta trabajar en compras puntuales o sea nos gusta tener clientes donde nos transformamos un poco en su en su departamento de MNI con una visión a largo entonces estamos trabajando con compañías que tienen un que tienen un plan de adquisiciones y donde nosotros podemos ser su partner dos o tres años o cuatro que luego ya la coda pueden cambiar pero que eso sea el proyecto en la parte de venta un poco decía sentido yo diría como regla general nosotros trabajamos con compañías donde creemos que haya un posible entre price value una posibilidad de venderlo por encima de 10 millones en el sentido es un poco nuestra regla en el sentido de 10 un poco lo que es nuestro en inglés nuestro sweet spot nuestro donde nos sentimos cómodos vender compañías de 10 a 50 bueno y hasta 100 eso quiere decir pues oye al final es un poco una reflexión que tiene que hacer el que acude en el sentido oye mi empresa puede valer 10 millones otra vez está claro que si la empresa tiene lo que es sencillo si tiene un millón y medio de bitda o un millón de bitda es probable que lo valga porque por múltiplo de bitda pues 6 7 veces bitda o yo compañía no quiere decir todas pero puede ahora si si es una compañía que no gana dinero no tiene bitda y pierde y tal tampoco quiere decir que no se pueda vender por ese precio claro probablemente pues tiene algo diferencial ¿no? sentido pues oye es un tienen un software con unos clientes muy especiales que tienen una posición en el mercado que hacen es un SaaS que hacen traigo 4 millones y aunque no gane dinero pues están en un crecimiento están en un en un segmento muy concreto donde está habiendo muchas compras ¿no? sentido que puede haber o sea no todas las compañías que hemos vendido pues son compañías rentables y hay compañías que se venden y bueno y eso en los últimos años se han vendido muchísimas compañías que han perdido mucho dinero por muchísimo millones ¿no? claro y vosotros cobráis al comprador al vendedor a ambos o dependiendo de quién acude a vosotros y cómo es el modelo para si alguien acude a vosotros entender cómo se paga esto bueno en primer lugar obviamente solo se cobra una parte aunque no gustaría cobrarle a los dos ya sería ya sería ya sería maravilloso no por eso se cobra una parte por puro conflicto de interés ¿no? sentido realmente tú tienes un cliente o estás en la parte compradora entonces tú en la parte compradora nuestros roles comprar la compañía adecuada en las mejores condiciones posibles y si estamos en la parte vendedora es lo mismo entonces oye obviamente no puedes estar en los dos lados y solo tienes un cliente y solo le cobras a uno el modelo es fundamentalmente variable sentido nosotros más del 90% de nuestros de nuestros ingresos como bondo son variables y hay una parte que es fija yo siempre cuento nosotros bueno depende si estamos en mandato de compra donde hacemos un trabajo todos los meses de buscar nuevos targets hay una parte muy de prospecting el fee es un poquito más amplio pero en mandatos de venta los fees que cobramos son pequeñísimos son pequeñísimos en el sentido que no son comparados con lo que puede ser la parte variable y por por qué por qué son bueno uno por qué son pequeños y dos por qué los cobramos son pequeños porque el fondo realmente lo que nos importa es el variable entonces oye si como todo lo que hablamos si negocias una cosa vas a otra entonces oye es mucho más fácil negociar un buen un buen deal si estás luchando por el variable mientras estás luchando por el fijo pues te bajarán el variable entonces lo que intentamos es maximizar la parte variable porque al final esto es un negocio donde pues si si lo haces bien no estás mirando las horas que le o sea no es un negocio donde estás cobrando horas estás cobrando sobre el resultado entonces si tú consigues tu resultado y has vendido una empresa y te llevas un porcentaje que al final si lo miras pues es puede ser un bien relevante pues el comprado o sea el vendedor también está encantado entonces como decía nosotros el foco es variable pero siempre ponemos un fijo y el fijo está es una barrera o sea es una barrera para que para que el que firma el contrato se la haya pensado ¿no? sentido si es 100% variable dice bueno si tú ponte a venderlo y sin haberse lo pensado ¿no? entonces luego vienes con un comprado y dice bueno la verdad que no quería venderlo tampoco lo tenía claro y dice bueno si llevo 6 meses trabajando ¿no? sentido entonces oye si pones una barrera suficiente pues que le duela un poco pues lo más normal es que por lo menos haya reflexionado que realmente pues quiere vender la compañía ¿no? para nosotros tenemos un negocio que es un porcentaje y el porcentaje obviamente cambia en función del tamaño del deal ¿no? sentido más pequeño es más porcentaje estamos cobrando más más grande es el deal menos porcentaje ¿entre qué y qué rangos se puede mover? yo diría entre un 6% y un 3% vale perfecto ya sabéis cuanto más grande pues menos hay que hacer crecer la compañía para luego optimizar estas cosas también sí bueno o sea el fondo el fondo o sea y no quiero decir que no es importante lo que le pagáis al asesor lo importante es pues es vender bien la compañía en todos los sentidos en el sentido porque hay una parte variable hay una parte de garantías hay qué parte cobras el contado hay tantas cosas en medio en una operación y no quiero decir que no sea importante el porcentaje pero bueno sentido pero no es relevante no es relevante oye si tienes dos ofertas sobre la mesa alguien que te está cobrando el tres y medio y otro el dos y medio no es tanto pues ese punto de diferencia donde tomas la decisión de a quién dar el mandato para ayudarte a venderlo sino en quién es el adecuado sí al final lo que luego puede valer hacer que valga la compañía mucho más porque tienes ese conocimiento Joshua para acabar siempre hacemos las mismas dos preguntas primera es ¿cómo has tenido tú que crecer a nivel personal para ir estando a la altura de circunstancias en los distintos momentos de tus empresas al final emprender es complicado te supone un reto ¿cómo has tenido que ir creciendo y cambiando tú en qué has tenido que cambiar para adaptarte a ese crecimiento? Sí yo creo la primera fase fue creciendo como digo al final la compañía sí que fue creciendo poco a poco entonces realmente no fue un crecimiento como la madurez misma de las personas y el gran cambio para mí como te comenté fue el pasar de que gestionarlo todo a delegar y eso sí que fue para mí el mayor reto que es el reto de después de muchos años llevando las riendas soltar y luego en esta nueva fase por ejemplo yo he estado 18 años en la misma compañía pues aunque estoy trabajando en algo que conozco realmente es un negocio completamente nuevo en el sentido porque de hecho es muy distinto hacer el M&A para tu empresa hay que estar asesorando yo no tomo decisiones yo estoy en medio yo tengo un cliente que es el que decide y tengo que gestionar el comprador y tengo que también tratar con mi cliente entonces eso ha sido un rito nuevo y es eso de bueno tener ganas de aprender y no tener miedo en no saber cosas y en mirarlas en internet o preguntar a alguien claro sí porque además entiendo que claro que en esto no has podido por mucha experiencia que tengas no has podido vivir todas las situaciones porque lo que has dicho tú cada deal seguramente tengo unas peculiaridades o has hecho 100 deals o te vas a ir encontrando una cosita nueva cada vez sí eso bueno también hemos incorporado gente en la compañía que tenía otras experiencias lo hemos dicho desde el principio en nuestro caso problema bondo nos hemos ahora asociado a una red de otros advisors de M&A que están en 45 países distintos entonces pues tenemos gente a quien llamar yo en una operación hace poco había unas cosas que no tenía muy claro cómo hacerlas y tengo pues con algunos de las boutiques en otro país yo tengo muy buen rollo había gente que llevaba 20 años en esto pues le llamé por teléfono oye esto ¿cómo lo harías tú? pero bueno esa claro tampoco se lo he contado a mi cliente que he hecho eso bueno eso hay que hacerlo yo creo que siempre siempre hay que tener la valentía de preguntar eso es Joshua ya para acabar ¿qué hábitos tienes en tu día a día que te ayuden un poco al día a día? bueno si yo uno tengo un hábito por lo menos de horario muy 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 estable sentido en una hora que me despierto sentido un poco mi vida entre semana y fin de semana pues es bastante estructurada que para mí eso es importante y luego pues tengo ahora sí que yo diría que sí tengo hábitos muy ordenados en cómo gestiono mi agenda mi día dividiéndola en partes sentido esto por la mañana voy a hacer esto eso son hábitos luego obviamente hábitos también saludables a nivel de alimentación entonces un poquito de ejercicio aunque yo tenía un problema de espalda o sea que no hay mucho deporte es más ejercicio entonces bueno es lo que se habla siempre hay que cuidar el cuerpo hay que cuidar pues hábitos de sueño y luego pues un poco de orden en cómo gestionas tu tiempo que es muy limitado buenos hábitos y buenos consejos y si alguien que nos está escuchando quiere hablar contigo quiere vender su empresa o ponerse a comprar empresas ¿cómo se puede contactar contigo? bueno uno en LinkedIn obviamente me encuentran y ahí sí es sencillo también mi mail Joshua que es el problema de cómo escribirlo es j-o-s-h-u-a arroba bondo bondo con con b de Barcelona que siempre me cuesta decir eso ¿no? porque en todos los idiomas la b y la v son suenan distinto entonces siempre bondo no es con v es con b punto s perfecto pues Joshua muchísimas gracias por este ratito por tanto conocimiento y bueno y por haber sembrado también un poco pues parte de la historia de la internet hispana que también eso inspira nosotros saber que gente con tu experiencia que ha vendido y ha vendido muy bien su compañía y que nos puede ayudar a vender la nuestra nos motiva mucho así que muchísimas gracias gracias muchas gracias gracias a vosotros luis vete preparando ajustando el plan de venta que ya con lo que ha dicho Joshua que hay que cambiar ahora hablo con yus ahora hablo con yus a ver como lo organizamos muy bien muchas gracias a ti también y a los que nos estáis escuchando gracias a vosotros y a los que nos estáis escuchando hasta la próxima semana y un fuerte abrazo Chau Chau